Shalom Ubrahah desde Israel para todos los entendidos que entenderán de alrededor del mundo de habla hispana y de habla inglés. Este es un mensaje específico para todos esos Noaj que el Eterno está levantando hoy en día en los cuatro puntos cardinales de la tierra. De parte de los Noaj que él está levantando aquí en Israel. Es tiempo de unirnos. Yeshua, nuestro Mesías, nos enseña algo. Una casa dividida contra sí no prevalecerá. Tenemos que unirnos en tefila. En lo posible tenemos que contactarnos los unos con los otros. Sé que a muchos de nosotros él nos está dando sueños y visiones. Y no podemos callar. Si tú estás recibiendo sueños y visiones que respaldan lo que está escrito en las profecías que se han de cumplir. Tienes que entender que es menester que hables y que toques chofar en el lugar donde te encuentras. Porque precisamente él está derramando de su espíritu sobre toda carne y dando sueños y visiones. Para que nos levantemos y seamos atalayas al mundo y a nuestros hermanos. So that we may be raised up and be watchmen to all of us, to all around us, to all our brothers, to our families, our neighborhood, our nations. We have that responsibility. Independientemente de las grandes distancias y de los diferentes países donde nos encontremos. Independientemente de las grandes distancias y de cualquier nación que nos encontremos. Whether en Tasmania, o en Scotland, o en Florida, o en California, o en Patagonia. It doesn't matter. Debemos buscar unirnos. We need to unite. Ser una sola familia. Compartir la información que el Eterno nos ha dado y las estrategias que Él nos está mostrando. To share the vision that the Lord has given us, the visions that the Lord has given us, and to show and share the strategies that the Lord is showing us. Tienes que saber que tú estás siendo levantado primeramente para ser el Noah de tu casa y de tu familia. Tienes que, primero y primero, entender que tú estás siendo levantado como el Noah de tu familia y el Noah de los alrededor de ti. Segundamente, estás siendo levantado como el Noah de tu congregación y de tu ciudad. And secondly, you're being raised up to be the Noah of your congregation and of your city. Y muchos de vosotros estaréis siendo levantados o habréis sido levantados como los Noah de tu país. And many of you are being raised up also to be the Noah of your country. Y esto amerita una gran responsabilidad, tanto espiritual como éticamente. And this warrants a great responsibility, not just spiritually, but étically. Tenemos que ceñirnos a la palabra del Eterno. We need to abide by the word of the Lord. Entender que ninguno, y lo digo explícitamente, ninguno, ninguno, ninguno de nosotros es un profeta del Eterno. And we need to understand that not one of us, and I say again, not a single one of us, not one, no one, is a prophet of the Lord. Y debemos tener mucho cuidado de no añadir ni quitar a las profecías ya existentes. And we need to be careful not to add, nor to take away from any of the prophecies that have already been given. I have to again emphasize there's a difference between watchman and prophet. We are watchmen, we are not prophets. There's a big difference. Hay una diferencia entre ser un profeta y ser un atalaya. Y en el libro de Apocalipsis, para los últimos tiempos, sola y exclusivamente habla de dos profetas en Yerushalayim. Nada más. And for the book of, in the book of Revelations, speaks of two prophets in Yerushalayim. Only two prophets, exclusively mentioned in Yerushalayim. That's it. No more. Besides them, there are no other prophets. Y está escrita su función específica. Y será cerrar los cielos durante el tiempo de su profecía y decretar calamidades sobre todas las naciones. Y eso es cerrar los cielos de la lluvia y declarar los juventudes sobre todas las naciones. Y una característica que demostrará que ellos son los profetas es que todo el que le quiera hacer daño, saldrá fuego de su boca y los consumirá. And a specific characteristic of which of these two prophets is that whoever goes against them, fire will come out of their mouth and they will be consumed. Por eso nosotros como atalayas tenemos que tener mucho cuidado de no caer en confundirnos. And that's why we as watchmen must be very careful not to confuse ourselves and not to confuse anybody else. Nuestra función es recibir sueños y visiones de cosas específicas locales que estarán respaldando lo que está escrito proféticamente. Pero la función específica del atalaya es llamar a despertar a las almas y que las almas vayan a las profecías ya existentes. But the specific function of the watchmen is such as that watchmen of old standing on the wall looking out for the enemy. And once he sees enemy coming to blast the horn and to warn everyone. That is our function that we're doing today. We see the hardships approaching and we're blasting the horn to tell everyone what is about to come. Porque aún nosotros mismos si no nos ceñimos a la Torah y a las palabras de Mashiach podremos ser engañados. Because even us, if we're not careful to obey his Torah, his commandments in the Torah, and we are careless with the words of the Messiah, we ourselves can be deceived. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que recibimos, con los sueños y las visiones. We need to be very careful with the dreams and the visions that we receive to know and to discern them whether they are scripturally based or not. Porque nada que recibamos puede ir en contra de lo que está escrito. Because none of the things that we receive can go against what is written. Debemos ser conocedores profundos de los textos proféticos de Apocalipsis, Daniel y los demás profetas. We need to be very careful to know very well the prophecies in the books of Revelation, Daniel, Isaiah, Ezekiel, Zechariah, Amos, a few others. Todo lo que está por ocurrir está en el libro de Revelaciones y de Daniel. Everything that is about to happen is in the book of Revelations and of Daniel. Debemos leerlos o escucharlos en audio como mínimo varias veces por semana. We need to read them or listen to them in audio several times a week. Debemos probar cada palabra, cada visión, cada sueño que tengamos. We need to test and discern every dream we have, every vision we have. Because if we either add something from ourselves or if we take away something from the message, we will have to give an account to the Father for changing the message. Tenemos que buscar la presencia del Eterno, su rostro, en oración, en ayuno, en clamor y en vigilia. We need to seek the presence of the Lord deeply, the presence of the Lord, we need to seek it in prayer, in fasting and in deep, deep, deep seeking of the Lord. Los atalayas del Eterno tenemos que pasar muchas, muchas, muchas horas buscando su presencia. Porque es de suma responsabilidad. Cada palabra que salga de nuestra boca. No podemos desviar una sola alma o nos será demandado. No es un juego. Si tú no eres un atalaya del Eterno, por favor, deja de jugar a serlo. Esto no es un juego. Si no eres un atalaya del Señor, por favor, stop trying to be one. Pero si lo eres, por favor, apersonate de tu responsabilidad y toma tu cargo con toda seriedad. Pero si eres un atalaya del Señor, pues comienza a vivir tu función en su plenitud. Esto es lo espiritual. Esto es lo espiritual. Yeshua nos enseña lo que es del César al César, lo que de Elohim a Elohim. Yeshua nos enseña lo que es del César, lo que es del César, lo que es del Señor, y lo que es del Señor, y lo que es del Señor. También hizo una tefilá por su talmedín. Pido al Padre que no los quite del mundo, sino que los guarde de maldad. Y también hizo una oración para sus discípulos. Y eso es no que se retiran del mundo, sino que los guarden del malo. También nos aconseja ser mansos como palomas, pero sabios y sagaces como serpientes. Y este es el punto al que quiero ir. Tenemos que tener sabiduría. Tenemos que unirnos. Orar los unos por los otros. Estar al tanto de lo que el Padre nos está mostrando. Desde Israel estamos para apoyar logísticamente, espiritualmente y en los medios que el Eterno nos dé a todo Atalaya que haya en el mundo. Aquí en Israel estamos preparándonos para hacer una gran obra. La más grande obra de misericordia que el Padre quiere que hagamos en su pueblo. Y es preparar lugares en el desierto para su remanente. Eso es para preparar lugares en el desierto para su remanente. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Pero los que hemos sido llamados a cumplir esa tarea, uno a uno llegaremos. Y este es un llamado mundial. Y este es un llamado mundial. A todos aquellos obreros. Que han sido llamados. A venir a Israel. A ser parte del remanente de Israel. Y a trabajar para preparar lugar para el remanente. Y a trabajar para preparar un remanente. Para preparar un lugar de refugio para el remanente. Muchos sueños. Un promedio de 17 sueños he recibido de parte del Padre con respecto a esta labor que debemos cumplir. He recibido aproximadamente 17 sueños del Padre en referencia a este trabajo que estamos haciendo. Respaldados también por otros ajíme y ajayot que han recibido también sueños mostrando esto. Backed up also in the context by the dreams and visions of other brothers and sisters watchmen throughout the world. So that we can safely say such as it says in the Torah by the two or three witnesses. Well, this is not just one voice speaking, but there is context. There are different witnesses. Es una función y una labor no fácil. It's not an easy task. Necesitamos obreros. We need workers. Estamos orando y clamando por obreros. We are praying and we are petitioning for workers. Obreros calificados. Qualified workers. Obreros preparados. Prepared workers. Obreros listos. Workers who are ready. Que estén dispuestos aún a dar su vida por cumplir esta función. Workers who are willing even to give their lives to fulfill this function. Obreros que estén dispuestos a darlo todo por nada. Workers who are willing to give everything they have. Their reward may not come here on earth, but the reward will be in heaven. Porque nosotros aún sabemos que así seamos designados para dirigir esta obra en Israel. Esto no nos asegura que lleguemos a ser guardados para el tiempo de la gran tribulación. Esto no garantiza que seamos guardados por el tiempo de la tribulación. En un sueño el eterno me mostró como venía un gran terremoto para Israel. Y esa vez a diferencia de las demás no caí de rodillas sino caí de para atrás. Estaba bajo una de las grandes puertas de entrada a la ciudad antigua de Jerusalén. Y vi como una gran roca se estaba desprendiendo y iba a caer sobre mí y sentí que era mi fin. Y fue cuando escuché su voz que me dijo tú sé perfecto y anda en rectitud delante mío. Endereza tus caminos y apártate de todo pecado. Porque si no andas en perfecta rectitud delante mío, Así esté llevando un mensaje de Atalaya a través tuyo, No te puedo asegurar que pases el terremoto de Israel. Asimismo, el eterno nos pide que oremos para que seamos guardados de este tiempo y podamos ir a refugios en lugares desiertos. Y por nuestra obediencia, muchos serán guardados en esos lugares desiertos. Y por nuestra obediencia, serán guardados en esos lugares desiertos. Pero de quien depende que lleguemos a ser mártires y tengamos que morir decapitados o seamos guardados en esos refugios, solamente de él. Hemos sido llamados a participar de esta obra de preparar lugar para el remanente de Israel. Mi compañero Shmulek y yo hemos sido llamados. Pagando un alto precio. El precio de la obediencia. El precio de obedecer aún más allá de nuestras vidas. El precio de aún no saber si podamos ser guardados, pero de saber que tendremos que hacer la obra de preparar el lugar. Y tenemos otros dos compañeros. Por el momento no decimos en qué país, pero son dos atalayas igualmente. Y que han recibido la misma orden. Han recibido la orden de preparar un gran lugar para el remanente de su país. Y de apoyarnos a nosotros aquí en Israel para preparar el lugar para el remanente. Pero nosotros sabemos que no podemos solos. Sabemos que el Eterno nos dará las herramientas. Nos dará las estrategias. Nos dará el tiempo. Nos dará los medios. Nos dará los obreros. Y nos dará los recursos. Y nos dará los recursos. Estamos orando. Estamos orando. Por obreros. Por trabajadores. Este es un llamado a todo aquel que sienta ese llamado del Padre. Este es un llamado a todo aquel que sienta ese llamado del Padre. Y el primer paso es que necesitamos apoyo y respaldo en oración, en tefilá. Y el primer paso es que necesitamos ayuda. Necesitamos ser apoyados en oración. Necesitamos a la gente para orar por nosotros. Necesitamos mucho respaldo espiritual. Necesitamos mucho respaldo espiritual para orar por esta tarea que nos ha dado. Porque sabemos que tendremos que ser probados y pasar dificultades y pruebas. Porque sabemos que ser probados. Sabemos que ser probados. Y sabemos que ser probados y pruebas. Pero estamos convencidos y sabemos quién nos ha llamado. Pero estamos convencidos y sabemos quién nos ha llamado. Y Él nos sustentará. Nos respaldará. Y nos mantendrá. Y nos mantendrá. Y nos mantendrá. Y lo segundo, necesitamos que el Eterno supla los medios económicos. Porque necesitamos muchas herramientas. Porque necesitamos muchas herramientas. Porque necesitamos transporte. Porque necesitamos transporte. ¿Dónde hospedar gente? Porque necesitamos cómo sustentar esa gente. Y necesitamos mucho, mucho, mucho alimento. Y mucha agua y muchos medicamentos. Toneladas. Hemos aceptado este llamado del Eterno. Y le hemos dicho, enos aquí. Pero también somos conscientes de que Él tendrá que actuar. Tenemos nuestros panes y nuestros peces. Pero Él tendrá que hacer un gran milagro. Y estamos esperando ese gran milagro. Y estamos esperando ese gran milagro. Porque necesitamos patrocinadores. Necesitamos muchos aportes. Tendremos que abrir una muta. Y trabajar con alimento con los necesitados. Para la par poder estar guardando muchísimo alimento en el desierto. Necesitamos a Him y a Hayod que inviertan grandes cantidades de recursos. Por eso. Necesitamos axiamos a ah a Dios. Nosotrosliegunos.... Nosotrosotros necesitamos a personas que para hermanos y paliotतinas. Que darán apoyo a este trabajo. Y estamos esperando un gran milagro que está por ocurrir. Nuestros compañeros de fuera de Israel están trabajando en la consecución de finanzas para empezar esta obra. Y estamos en espera de que el Eterno dé el primer desembolso económico para poder empezar. Y estamos esperando para el Señor muy pronto abrir la puerta, abrir ese fósil de finanzas para que podamos empezar a adquirir todo. Para poder abrir las puertas aquí en Israel a todos los que quieran retornar y hacer parte de los obreros de esta obra del final. Necesitamos trabajar en conjunto, todos juntos. Porque adicionalmente a nuestros compañeros de fuera de Israel les fue ordenado también levantar un asentamiento para creyentes en Yeshua el Mesías aquí en Israel. Y sabemos que el remanente de Israel estará compuesto por israelíes, pero también por gentes de todas las naciones que aman la Torah, guardan la Torah y creeremos en Yeshua el Mesías hasta el último segundo de nuestras vidas. Cada uno de nosotros es instrumento de los últimos días sobre esta tierra. Cada uno de nosotros es instrumento de los últimos días aquí en esta tierra. Tenemos que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Tenemos que hacer uno sin parar de hacer lo otro. Tenemos que ganar almas. Tenemos que ganar a las personas. Tenemos que llevar a las personas de retorno a la Torah. Tenemos que llevar a las personas de retorno a la Torah. Tenemos que mostrar el sacrificio de Yeshua el Mesías como el único medio de salvación. Pero tenemos que prepararnos para lo que viene. Contamos con el Elohim de Israel. Sabemos que Yeshua está con nosotros. Pero también contamos con todos vosotros. Como nuestros ajín y ajayot. Y os pedimos todas vuestras oraciones, vuestras tefilotas. Pero no solamente necesitamos vuestras oraciones. También necesitamos vuestros talentos. Vuestras manos. Vuestro trabajo. Y vuestra presencia aquí en Israel. Y para eso necesitamos también de vuestro apoyo financiero. Y para eso necesitamos también de vuestro apoyo financiero. Mucho, mucho apoyo. Necesitamos grandes patrocinadores. Necesitamos grandes patrocinadores. Estamos seguros de que el Eterno ha bendecido grandemente financieramente a muchos de vosotros para patrocinar esta obra suya del final de los tiempos. También tendremos que apoyar la creación de lugares que preparen para el remanente alrededor del mundo. También tenemos que ayudar a establecer lugares de refugio para el remanente. Logísticamente. Y para eso estamos. Aquí en Israel. Por eso verán un pequeño cambio de direccionamiento. del canal de Torah High. Seguiremos enseñando sobre Torah. Seguiremos llevando las enseñanzas de Yeshua. Pero es tiempo de hablar y de prepararnos logísticamente para lo que viene en pocos años. Ya hay personas que se están preparando para venir como voluntarios a Israel. Ya hay personas que se están preparando para venir como voluntarios a Israel. Pedimos mucho apoyo en Tefilá por ellos. Y pedimos en especial porque prontamente se dé ese desembolso que nos permitirá abrir una página web, nos permitirá abrir Paypal, nos permitirá abrir una muta y nos permitirá empezar a trabajar y poder empezar a recibir voluntarios. Y por eso sabemos que muy pronto se podrá abrir una página web. Se podrá abrir una página web, se podrá abrir una not-for-profit, se podrá abrir una cuenta de Paypal. Se podrá abrir una cuenta de Paypal, se podrá establecer todas esas cosas que necesitamos logísticamente. Está a punto de salir ese desembolso, pero necesitamos de todas vuestras Tefiló, todas vuestras oraciones, todo vuestro clamor. Somos una sola familia. Somos un remanente que levantará en los cuatro diferentes puntos cardinales de la tierra. Y con nosotros ustedes pueden contar. Abacados. Abacados. Aquí están tus siervos. Estamos haciendo lo que tú nos estás ordenando. Hemos hecho nuestra parte. Y confiamos plenamente. Que tú estarás haciendo la tuya en cada uno de nosotros. Que se haga tu voluntad sobre nosotros. Que se haga tu voluntad sobre tu remanente. Y que se haga tu voluntad sobre esta tu obra. Y que se haga tu voluntad sobre esta tu obra. Beshem Yeshua HaMashiach. Desde Israel os decimos. El Mesías viene pronto y tenemos que preparar su regreso. El Mesías viene pronto y vamos a preparar para su regreso. Gracias. 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 Gracias.